Soy Paola Salas, epidemióloga, y les voy a recordar qué cosas pueden ayudarnos a mantener un sistema inmune fortalecido durante esta pandemia, especialmente aquellos que necesitamos con controlar o fortalecer el sistema inmune. Lo primero que tienes que hacer es mantener una hidratación muy enriquecida, o sea mínimo 1,8 litros de agua diaria. Luego lo que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado es una alimentación saludable, eso incluye en términos prácticos por lo menos cinco porciones de frutas y verduras, entre frutas y verduras, o sea puedes consumir tres frutas por ejemplo y dos verduras, una a la hora de almuerzo y otra en la cena. El consumo de legumbres es la otra recomendación importante para un sistema inmune fortalecido, legumbres que ojalá pudiesen ser entre dos a tres veces en la semana. Finalmente el consumo de carnes debemos propiciar no tener tanto consumo de carne roja, bastaría con una vez a la semana que consumieras carne roja, la otra vez no es cierto, puede ser carne blanca como pollo e intentar disminuir el consumo de grasas y frituras. Y finalmente respecto a los lácteos, la Organización Mundial de la Salud está propiciando que sean lácteos descremados o bajos en grasas. Con este tipo de alimentación vamos a tener un sistema inmune muy fortalecido porque necesitamos que tu cuerpo trate el coronavirus si es que te enfermas de él.